El último empleo formal El último empleo formal de Javier Milley Que cobraba antes de ser diputado Era empleado de Oroquian El renuncia el 9 de diciembre del 21 Y acá es donde se empieza a poner espesa la situación Porque del 10 de diciembre del 21 Hasta que empieza a cobrar como presidente No tiene ingresos formales Javier Milley A pesar de lo cual, no obstante de lo cual Aumenta su Su patrimonio No declarado, ¿no? ¿Milley monotributista? Bueno, eso decía él, que cobraba no sé cuánta plata por las charlas Que además hizo dos charlas en el año pasado En dólares En dólares Pero lo digo porque él vivió en un country En Benavides, cuyo alquiler salía dos mil dólares Casi en un año y medio Y después se mudó tres meses y medio al Hotel Libertador Que la suite presidencial salía cuatrocientos cincuenta dólares por día ¿Quién pagó todo esto? Karina Milley, por ejemplo Capaz que fue una donación de Eduardo Vélez Capaz que lo pagaron con las tortas de Karina Con las tortas de Karina, hay que ver cómo Está como funcionaba ese Instagram ¿Eh? Cuatro cincuenta ¿Sabes cómo funcionaba ese Instagram? Y puede ser este Pero ahí ya tenemos un quilombo Porque no se puede Entiendo Vos sos político en campaña Y te das un regalo de cuatrocientos cincuenta dólares Y sería dádivas ¿Era en campaña o hubiera ser elicto? Sería dádivas No es legal Podría ser interpretado por una dádiva Cualquier funcionario público En campaña, electo y presidente Yo creo que en la época del kirchnerismo Si se subían a un helicóptero Y ese helicóptero era propiedad de alguien Había visto, armaban una causa que duraba años Si aceptabas un regalo Claro De una provincia, un funcionario público Claro Te das una casa del fajore Ayer Milley, que estuvo con Nelo Max Estuvo también con Gerardo Bertin Gerardo Bertin Que no sé cómo decir esto Huertet, que era el presidente del Comité Olímpico Argentino Y recordemos cómo llega Es el embajador Es el embajador de Estados Unidos en Argentina El dueño del medio que dijimos el otro día El observador, justamente Claro, un observador Exactamente Uno de los accionistas del observador Medio palo verde Puso verde ¿Para qué? No quiero decir para ser embajador Pero para... No Para nosotros así que puso plato Igual me cuantos quieren poner para ser cónsul en Río de Janeiro Claro Capaz, si medio palo verde Estados Unidos Por 50 lucas gringas Nada, a veces la camioneta Junto algo más Y me voy a Río de Janeiro cónsul Sí Medio palo verde Para ser generosos Pues se acuerdan Cuando lo confirman a Bertin Cuando Milley, presidente electo Hace su primer viaje a Estados Unidos A la comunidad Sí De Javalubavich Sí Bertin paga dos aviones Y de vuelta Paga Te muero yo negro No pasa nada Exactamente Paga la estadía Paga el encuentro con Clinton Sale un número en un encuentro con Clinton Hay que pagar Pagalo a Clinton Me ganas, eh No jodas, eh A más Clinton saca un cigarro No le digas a Lorto Porque lo empiezo a organizar No Es 150 mil dólares para arriba En el encuentro con Clinton Bueno No cierran los números De los Milley Lo venimos hablando La novedad de estos días Fue que El Centro Latinoamericano De Investigación Periodística La CLIP Que tiene como su rostro Al Conamón Pero son varios periodistas Más de la Nación Y otros medios Encontró Algo que habíamos adelantado En el libro El loco Vamos a decirlo Pero ellos le ponen el número De que Karina Milley Estuvo en una sociedad Con Norberto Milley Y con su madre Alicia Lusich Que compró cuatro propiedades En Estados Unidos En 2015-2 En 2019-2 Y las vendió Y acá donde volvemos A lo que los números No cierran Las vendió A mitad de 2022 Subrayo A mitad de 2022 Cuando ya la campaña Presidencial de Milley Estaba avanzando En 2.7 millones de dólares Preguntas para hacerse ¿Dónde están los 2.7 millones de dólares? Porque Karina Milley Declara un patrimonio De 1.700 dólares Es el patrimonio entero De Karina Milley Declarado En la Oficina Anticorrupción O sea Salvo que no haya visto Un solo peso A pesar de haber sido Directora de estas Cuatro Propiedades Suponemos que parte De esos 2.7 millones Son para pagar Los créditos Que dicen que sacaron Para comprarlas Claro Ellos compran propiedades Hipoteca Le iba a ir a pagar Las propiedades Con el alquiler Pero bueno Ante cara de la pandemia Se le complicó Los negocios A los Milley Segunda Gran pregunta Y nos metemos En el protagonista De la columna Y el gran responsable De Javier Milley ¿De dónde sacó Tres palos verdes? El colectivero De la línea 21 Norberto Beto Milley ¿Era colectivero O tenía varios colectivos? Era un empresario Del transporte Era colectivero De la línea 21 Y después Después la compra Si vos ves El recorrido Patrimonial De Norberto Milley Y antes de meterme En su vida Le voy a decir La primera creación Norberto Milley Perdió un juicio Por evasión de impuestos Que Capacazo dijo hoy Diría que es un héroe Un héroe Un héroe Pero en el 2008 Pierde un juicio Yo cuando hice este cálculo Para el libro En mayo del 2023 Era un equivalente A 12 millones de pesos O sea Hagamos la cuenta Cuántos impuestos No pagó Era el Encuentra la culpa En el 2008 No pagó impuestos De su compañía de transporte En todo el 2002 Y todo el 2003 O sea Todos años enteros Sin pagar impuestos Bueno Es muy curiosa La biografía De Norberto Milley El arranca De colectivero De la línea 21 Después compra La 108 Y se convierte En el presidente De Rocaraza S.A. Que yo voy a manejar Siete líneas De colectivero Pasó a ser un empresario De transporte De transporte Exactamente Pero ahora empieza Lo llamativo ¿No? Porque en el 2004 Mientras era Estaba al frente De esta línea De transporte Bueno Un chofer Que le fue bien Y la vio Y armó Siguió lo suyo Bueno Acá empieza a poner el peso Porque empieza a entrar Incursionar En otros ámbitos Que al azar Donde salía Su expertise ¿No? En el 2004 Creó La sociedad Francisco Viedma S.A. Una financiera Esto mientras Estaba al frente De Las empresas De Colectivo En el 2007 Siguió sumando Emprendimientos También Un multitasky ¿No? Un hombre con mucha Tiempo Estás hablando del padre De Javier Miley Del padre Javier Miley En el 2007 Crea Buena Junta S.A. Y en el 2008 Campo La Ponderosa S.A. Todas explotaciones agrícolas Dedicadas a Algodón, trigo y maíz O sea, en ese momento Se diversifica Se diversifica Se diversifica Y el día Lo aprovechaba Al máximo El amigo Norberto Miley Y en el 2011 Incursiona En un universo Más Y construye La Crea la inmobiliaria Graviar S.R.L. Una inmobiliaria ¿No? Hablamos Y vamos a escuchar Ahora a alguien Que fue socio Del padre de Norberto Miley Es el abogado Eduardo Basirca Que es el socio Del padre Entre el 2015 Y el 2020 En ese momento Basirca Y el padre Miley Trabajaban Para una inmobiliaria La inmobiliaria De Ricardo Tito Manzón Un inmobiliario fallecido Que era Quien manejaba todo Era como El representante De Mitsubishi En Argentina Bien Estamos hablando Vamos a escuchar ahora A quien fue Un socio Del padre Del actual Presidente de la nación Exactamente Un socio Que la sociedad No terminó de bien A jugar por No, no Terminó bien Se muere en un momento Mansón Y se disuelve La sociedad Pero Si, si No hubo grandes problemas Esto es lo que dice Eduardo Basirca Quien fuera socio Del padre de Miley Norberto Beto Miley Era una persona Es una persona Muy Ahora está Mucho más calmado Él pesaba 160 170 kilos Se hizo una cirugía Bariátrica Y quedó De 100 110 kilos Más o menos Este Entonces Es como que Bajó Tuvo que bajar Muchísimo Toda su Violencia Pero él aprendió De chico Y aprendió Lo único que sabía hacer Era actuar con violencia Porque Y esa violencia La llevó hasta la casa La llevó hacia la casa El chico este Indomable Javier Indomable Lo único Lo único que hacía Era pegarle Él pensaba Que en la vida Se avanzaba A los golpes Y eso se lo transmitió A su hijo Por eso su hijo Es tan violento Por eso hay tanta violencia Sostenida y retenida De este muchacho Javier Hacia todo su entorno Y hacia todo Lo que no está Él O lo que no le dicen Que sí O lo que no está De acuerdo Esta circunstancia Esta tan poca Capacidad De sentir empatía Este De ser tan frío De ser tan calculador De hablar siempre Con los números La llevó A su vida social Por eso Que estuvo mucho tiempo Divorciado Separado De sus padres Nunca pudo formar Una familia Nunca pudo Tener Más que perros Él respeta solamente A su hermana Su hermana Su hermana Pitoniza Su hermana Que es La que le tira Las cartas Y le va diciendo Dónde, cómo y cuándo Se tiene que mover Y cómo tienen que hacer Las cosas Ahora hay una Hay un manto De paz En estos últimos años Se ha dado un manto De paz En la familia Tanto con Alicia La madre Norberto Este Karina Y él Entonces como que Ahora ha reinado Un poco a la paz Pero Él en el fondo Sigue siendo el mismo Misógino Y el mismo Intolerante De siempre Y ahora Si tiene poder Esto va a ser Un desastre La verdad que No sé Qué nos depara Qué nos deparará El destino Este El que habla es Eduardo Basirca Eduardo Basirca Que lo pinta también Me olvidé un dato Aclararlo antes Muy importante Que Basirca cuenta Que en estos años 2015 a 2020 La mayoría de los cuales Milenio se llevaba bien Con los padres De hecho Milenio en 2018 Empieza a aparecer en los medios Y contaba como el padre Lo fajaba de niño Bueno Tanto es así Yo recuerdo Si no me equivoco Cuando hicimos el programa Sobre Milenio Que estuvimos viendo Muchas cosas que estaban ahí En el programa PH Si no me equivoco Cuando le pregunta Por los padres Él contesta Mis progenitores Por esa época Y reconoce Que no se habla con ellos O que no se hablaba con ellos Bueno Lo que contaba Basirca Era que en esos años Ellos le preguntaban A Roberto Milenio Sobre su hijo Y es muy impresionante Y creo que explica mucho La personalidad presidencial El padre En un entorno laboral Se jactaba De haberle pegado Al hijo Hace 40 años A un niño O sea digo Fijate el nivel de violencia Que por eso Así lo pintaba Basirca Un tipo muy Violento Que no eran los amigos No era un contexto De mucha intimidad Y además estás hablando De pegarle a tu hijo Un chico Que además El chico ese Está denunciándote Por violento En todos los medios Creo que pinta mucho Al personaje De hecho Lo que cuenta Basirca Es que En la sociedad Beto Milley Lo que se encargaba Era Las inmobiliarias Suelen tener mucha plata Afuera de los ojos del estado De la compra A venta de autos usados Negros etc Y esa era la tarea De Basirca Que coincide con cuando Basirca Se crea su inmobiliaria Entonces hay Grandes preguntas Para hacerse ahí En el sentido De cuál era el rol Del amigo Del padre De Milley Pero bueno Creo que lo pinto un poco E insistimos Las cuentas de los Milley No cierran En especial de Carina Milley En algún momento ¿Son ricos los Milley? Son ricos El padre Y tiene una Una fortuna Importante Tiene dos pisos En una torre De lujo Vicente López En una vive él Con la esposa En otra vive Carina Pero No es Galperín El padre Está lejos Bueno Galperín Es el hombre El hombre más rico De la Argentina Claro Está lejos De ser Es un hombre Rico Claramente Es un hombre Rico Es un hombre Multimillonario Pero es un hombre Rico Si compró Departamento O bien Inmueble Por dos millones De dólares En Estados Unidos Habría que saber Cómo se genera Esa riqueza Bueno Es este camino Sinuoso De evasión de impuestos De plata fuera del Estado De empresas Son una familia curiosa Igual Porque en ese momento Sale el video ese Donde Carina Va con los padres A llevar al perro A la tele Son una familia Te cierro con esta idea A Carina Milley No le cierra las cuentas Este gobierno Yo les dije el otro día Que Carina Milley No iba a ser candidata Yo lo confirmó Pablo La Puente Letra P Guarden esto también En algún momento Este gobierno Va a tener un programa Serio Por la cuenta Carina Milley Serio Apareció hace poco Que una de sus empleadas Está alquilando Una causa que arrancó Estaría alquilando Pasajes del avión oficial Bueno Acuérdense Que en algún momento Va a meter el lío Se jefe al gobierno Gracias querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!